Bueno, muchísimas gracias a los medios de comunicación por la presencia. Bueno, a partir de toda la situación de conflictos que se ha presentado en la provincia, en particular cortes de rutas, especialmente algunos en la quebrada, en nuestra quebrada de Humahuaca, que tienen que ver con reclamos de las comunidades, digo también reclamos legítimos de las comunidades, diría, a partir de algunas cuestiones que vamos a desarrollar. Y en una situación en la que cabalga la política, sectores en los que responsabilizo fundamentalmente al gobierno nacional sobre toda la situación, pero ya vamos a hablar de esto, vamos al tema más importante que tiene que ver con las comunidades. A ver, la reforma, que además no es una reforma express. Esta es una reforma que ha sido votada en el mes de septiembre del año pasado. Esta es una reforma cuya convocatoria a elecciones de convencionales y para elegir el gobernador de la provincia fue realizada en el mes de noviembre. Y es una reforma parcial, no es una reforma total de la Constitución, de modo tal de que el proyecto de ley aprobado en septiembre, cuya convocatoria realizó en el mes de noviembre, tenía todos los artículos que podían ser susceptibles de modificación. De modo tal de que a partir de allí se ha dado un gran debate. Inclusive en la convocatoria a elección que tuvimos el 7 de mayo, nuestra campaña, la campaña del Frente Cambia Jujuy, que ha tenido como uno, además de las propuestas para la provincia, para el gobierno provincial, uno de los ejes centrales de nuestra campaña ha sido justamente la reforma. Y han sido los planteos, dijimos, muchos meses, desde el año pasado cuando hice una presentación en Casa de Gobierno, que íbamos a restablecer nuevos derechos, que íbamos, un detalle que luego voy a hacer taxativamente, de algunos avances de esta reforma que es progresista, que genera derechos, que es moderna, y que sostenemos totalmente. Y que hemos debatido en el punto de la prohibición de los cortes de ruta, que, como todos sabemos, por el artículo 194 del Código Penal, es un delito, no es una modalidad de protesta. Es un delito. Y esto, en mi opinión, genera un debate, no solo en la provincia de Jujuy, sino nacional, por lo que estamos todos bien. Pero vamos a los temas que tienen que ver, lo que a mí me preocupa es el tema de las comunidades. Hay mucha desinformación. El artículo vigente de la Constitución del año 96 dice brevemente de las comunidades indígenas lo siguiente. Protección a los aborígenes. La provincia deberá proteger a los aborígenes por medio de una legislación adecuada que busca su integración y progreso económico y social. una concepción, la verdad, bastante tutelar, ¿no? Diría yo, que no pone a las comunidades como sujeto de derecho, sino como objeto de derecho. Nos pareció que ese, que era, además de no concordante con el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que establece una línea de derechos sobre las comunidades y que están vigentes, se da de patadas. Inclusive, teníamos el Instituto Jujeño de Colonización, una rémora de la época colonial, negadora de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, originarios de esta tierra. Nosotros avanzamos en la reforma y se modifica el artículo 50 que tiene otro título y que dice Derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas. El inciso primero dice Esta Constitución reconoce la preexistencia étnica y cultural de las comunidades originarias y pueblos indígenas de Jujuy y garantiza el respeto a su identidad, espiritualidad, herencia cultural, conocimientos ancestrales y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Acá en este artículo hay definiciones conceptuales de reconocimiento, de respeto a las comunidades que son un paso más del texto que establece la Constitución Nacional, como la espiritualidad, el reconocimiento a su identidad, la herencia cultural, conocimientos ancestrales. Eso no dice. De modo tal que nos parece que ese inciso es inclusive un avance. El inciso segundo dice El Estado es el encargado de reconocer tanto la personalidad jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan con el fin de garantizar y reafirmar la integridad territorial de la provincia en la Nación. Esto reafirma un concepto que ya está en la Constitución Nacional, pero lo reafirma en términos de las competencias de la provincia respecto de la propiedad comunitaria que pertenece a las anteriores, actuales y futuras generaciones. Nada más que plantea el tema de la integridad territorial de la provincia en la Nación respecto de este reconocimiento de un derecho que les corresponde a las comunidades. El tercer punto dice El Estado promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Acá ha habido un poco de lío, porque nos plantearon en este contacto con algunas comunidades que dijeron ¿Promover qué es? ¿Que nos van a mover? No. Promover es activar, es generar en tal dirección, es la entrega de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. ¿Por qué está incluido? Porque las comunidades abaguaraní de la zona de las yungas no tienen tierras. No tienen tierras. Y el Instituto Jujeño de Colonización, tema que tenemos inclusive algunas demandas, distribuyó tierras en Vinalito y en el Talar a los privados. Y se han hecho negocios ahí. Y ahí tendrían que estar las comunidades. Y ese es un tema que está todavía, tenemos juicios presentados, porque ahí han habido hasta hechos de corrupción. Esas son tierras que tendrían que haber sido pertenecientes al Estado. Este es el inciso que permite al Estado tener una política para que en los lugares donde, porque el problema de las comunidades en el ramal es que están en los barrios, están en las ciudades. No es tan clara la situación como ocurre en la quebrada de Inlapuna, donde sí se avanza con el proceso de restitución de tierras comunitarias. El inciso cuarto dice, ninguna de las tierras mencionadas en los incisos anteriores eran enajenables, transmisibles ni susceptibles de gravámenes o embargos. Gravámenes o embargos. Este es un derecho de todas las tierras. Inclusive el inciso tercero habla de otras tierras, no está referido a las comunitarias. De modo tal que ahí se dio como una confusión y hay comunidades que piden, bueno, que creen que va a haber una afectación de sus derechos, inclusive algunos convencionales que han ido y dicen, no, esta reforma no va a quitar las tierras. El inciso quinto dice, el Estado garantiza el derecho a la participación y consulta previa e informada en las comunidades originarias reconocidas en la provincia respecto a sus recursos naturales, entre ellos el más importante, el agua. Deben ser consultadas. Está puesto acá en la Constitución. Este artículo genera más derechos. Les están mintiendo a las comunidades. Todos los que quieren la violencia en la provincia les han mentido. generan muchos más derechos. No solo sus recursos naturales, sino los intereses que las afecten de manera directa. Esto ya está conceptualmente también establecido en la reforma de la Constitución Nacional del año 94. De modo tal que estos cambios que de este artículo 50 vigente en la del 86 a esta Constitución, pero hay una gran cantidad de derechos fundamentales, centrales, que tienen que ver con la educación intercultural bilingüe, la preexistencia, el reconocimiento de su identidad, de sus prácticas ancestrales, la tierra, la propiedad comunitaria de la tierra, el tema de la consulta previa e informada. Esta es la primera Constitución que hace propio el 169 del OITE. Obligatorio. Bien, pero por el relevamiento que hemos hecho con todas las comunidades, hay dudas. De modo tal que plantean además una cuestión que está bien que la planteen, pero quiero aclarar. Es decir, no ha sido en consulto con las comunidades tampoco. Acá han participado 156 comunidades en el debate, que como digo, no fue de la noche a la mañana. Venimos de septiembre con este tema. Hemos hecho campaña. Hemos hablado de esto en toda la provincia. Mienten los que dicen que no hemos trabajado sobre eso. Ha sido muy clara la posición del Frente Cambio de Cucuy. Los que mienten es porque quieren volver a las épocas del pasado. Ya vamos a hablar de eso. Pues y sigue Milagro Sala bancando con plata que le da el gobierno nacional. Ahí quieren volver. Pero separemos lo que hay que separar. Las comunidades. Entonces, como hay dudas en las comunidades, que acá están todas las notas, actas de reuniones de las comunidades tratando el tema de la reforma de la Constitución. Acta firmada. Luego se la dejo a la prensa para que las miren. Va a quedar la carpeta acá. Les pido que las chequen. Miren comunidad por comunidad. Todas referidas a la reforma de la Constitución. No son actas de determinadas situaciones diferentes, sino de la reforma de la Constitución. En todas las actas piden que el nuevo artículo, que la modificación, esté en línea con el 75 inciso 17 de la Constitución Nacional. Que es lo que hicimos. Respetamos acabadamente el planteo de las comunidades. No obstante, sigue habiendo dudas. Porque son más de 300 comunidades que han sido todos invitados y además han participado en todo este debate todos estos meses. Es decir, bueno, que no ha estado atento, no ha estado atento, pero estaba convocada la reforma. Pero como hay dudas todavía en las comunidades, nosotros vamos a ceder en el planteo que hacen las comunidades. y nosotros vamos a volver al viejo texto. Con lo cual, va a tener que haber, como todavía no está concluida la tarea de la Convención Constituyente, va a tener que haber una reconsideración del artículo 50. para que en el futuro todo lo que se haga, que ya ha sido consultado, pero todas las dudas y las mentiras que le están diciendo a las comunidades indígenas, nosotros queremos que queden claros. Entonces, no queremos poner un artículo que no esté de acuerdo, no sé, 100, 150, no sé, 50, 20 comunidades. Queremos el consenso total. De modo tal de que vendrán procesos, puede ser una ley, de consulta para que las comunidades, no es cierto, hagan los aportes y digan cómo tiene que ser la legislación que les garantice derechos y regule determinada situación. Entonces, accedemos. Dicen que vulnera derechos, accedemos. Damos de baja el artículo 50, para eso tiene que sesionar de nuevo y volvemos a la vieja redacción del 86. Hay otro artículo también que algunas comunidades nos plantearon que es el de la propiedad privada, que también tiene modificación. Ese artículo que es el 36, también vuelve a la vieja redacción para que no se entienda que como hicimos una modificación en el de propiedad privada, queremos joder a las comunidades con el tema de la propiedad privada. de modo tal que vamos a plantear la modificación, la reconsideración de esos dos ambos artículos. El 50 va al viejo texto y el 36 va al viejo texto. Puede haber agravio de parte de la comunidad. Todo proceso como ha sido en todo. Acá avanzamos con los proyectos de litio, previa consulta, previa informada. La comunidad que no acepta no hay explotación de litio. Para el caso el litio. En todos los casos. Se los digo porque caminé todas las comunidades todos estos casi ocho años. Falta mucho, obviamente, pero un vínculo realmente estrecho. Y si ellos tienen dudas, creen que este gobierno los va a avasallar con el nuevo texto de la Constitución, no tocamos nada. Volvemos al texto anterior y chao. Y respecto de la propiedad privada, de modo tal que los artículos 50 y 36 volvemos atrás. Si ratificamos, obviamente, los artículos del 32, porque también se miente bastante con ese artículo, está ratificado el artículo 32 que es uno de los nudos del debate. Porque, la verdad, esta Constitución que es además de progresista, como digo, genera nuevos derechos. Hay un debate de los que quieren el caos, la violencia. Y vuelvo a leer el 32, cómo quedó, no se tocó, no fue incluido. El artículo 32 de la Constitución provincial dice, derecho de reunión y de manifestación. Un, queda asegurado a todos los habitantes de la provincia y sin permiso previo el derecho de reunión y de manifestación cuando fueran pacíficas y sin armas. ¿De qué hablan? Si es que hay marcha, la marcha, dije el otro día con los docentes, impecable la manifestación de los docentes, además del reclamo justo. Le hemos hecho una buena oferta, ¿no? Ya cerré el capítulo ese la semana pasada. Volvemos a convocarlos a paritaria permanente, hemos dicho todos los meses. Estamos ahora en paritaria con los otros gremios, le vamos a ofrecer incremento, obviamente. Somos conscientes de esta inflación que ha generado este gobierno que hoy quiere el caos en Jujuy, que es el gobierno nacional. Pero este artículo se mantiene. Se agrega un artículo nuevo que es el 67 que dice el derecho a la paz social y a la convivencia democrática pacífica que también ratificamos totalmente. Esto nosotros no lo vamos a ver. no lo vamos a cambiar. Todas las personas tienen derecho a vivir en una sociedad basada en la paz social, la tolerancia mutua y la convivencia democrática pacífica, libre de violencia e intimidación. Dos, el Estado fomentará la prevención de conflictos promoviendo el diálogo que hemos hecho con todas las comunidades. Hemos convocado permanente el diálogo antes de la situación de Purmamarca han estado varios ministros hablando, pidiendo, pidiendo, no es cierto, a los manifestantes que esperen que está siempre la vocación de diálogo, convocamos permanentemente a paritarias, sin la predisposición del diálogo. Esta decisión que tomamos con las comunidades porque no queremos que haya ninguna duda. Todos los procesos que de ahora en más iniciemos sobre la cuestión de los derechos como siempre hemos hecho es con la consulta previa informada de modo tal de que por eso dejamos ya el debate que acabo de plantear. El inciso tercero dice que el Estado debe asegurar como base fundamental de la convivencia democrática pacífica que las personas ejerzan su derecho sin avasallar los derechos de los otros. Los derechos que tenemos en la constitución no son absolutos. Yo no puedo en ejercicio de mi derecho meterlo, no sé, agredir a una persona. Decirle lo que se le ha dicho a ese papá que tenía la hija enferma que no podía pasar. Ese que no es de Jujuy. Es de esos que han venido desde hace un mes que vienen a agitar de algunas organizaciones y mandados y pagados por el gobierno nacional. El artículo cuarto sí es un artículo medular y el que sigue. El inciso cuarto del 67. El inciso dice la ley establecerá los mecanismos para proteger el derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica. Esta ley deberá contemplar como mínimo los siguientes aspectos y acá están los ejes. Ese es el texto que va a quedar en la Constitución del 67. Uno, el ejercicio regular de los derechos no podrá ejercerse de manera violenta o que impida u obstaculice el ejercicio de otros derechos. El tema de la manifestación pacífica ya estaba en el 32 que no hemos tocado. Siempre hablamos de manifestación pacífica y sin armas. que eso ya estaba en la reforma en el 86. Segundo, la reglamentación del ejercicio del derecho a la manifestación ante casos en los que sea necesaria la gestión adecuada de la misma para garantizar el disfrute común del espacio público o la libre circulación de las personas u otros derechos de las demás personas. Una ley ordenará un poco eso sin restringir porque no lo puede hacer el derecho a la manifestación por el que no hay que pedir permiso. Manifestarse es un derecho constitucional pero que además es una conquista democrática. no ha habido ningún acta de contravención respecto de la marcha de los docentes. Cuando cortó una ruta ya cometió un delito. Es otro tema. Por eso digo bienvenido a este debate nacional y por eso está todo el gobierno nacional acá frente a todo el kinderismo está la cámpora y están todos metidos ahí. El inciso tercero la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia. No se puede tomar una escuela se puede tomar un hospital donde se atiende gente indebidamente y no se puede cortar calle no se puede cortar rutas esto además reafirma el 194 del código penal una marcha al costo yo vi los docentes al costo de la ruta con cartel eso está bien porque se hacen escuchar se hacen oír se pueden cortar rutas está además penalizado y está también abordado por el código contravencional pero miren el artículo que sigue para estos que hablan de la criminalidad la ley deberá ser clara precisa proporcional y respetar estándares internacionales de derechos humanos Naciones Unidas vayan a hacer un corte de ruta a Washington o a Ginebra hablo de Washington o Ginebra porque ahí están todas las oficinas de Naciones Unidas vayan a hacer un corte no se puede tenés que avisar tenés que avisar 48 horas antes para que las autoridades le digan a las personas señores no circulen inclusive no se pueden marchar en las calles es solo en la vereda y ojo con hacer ruido porque molesta a la señora del quinto y al señor del sexto que tiene el perrito así en Washington y en el mundo evitando y acá decimos evitando toda forma de criminalización o estigmatización de quienes ejercen el derecho a la manifestación para todo eso los que dicen que criminalizamos acá está establecido por eso mienten tanto porque lo que quieren es agitar la nueva constitución establece que la ley bajo ningún punto de vista podrá permitir la criminalización o estigmatización de quienes ejercen el derecho a la manifestación la que se considera vital para la construcción de una sociedad más democrática justa y equitativa ¿de qué hablan? ¿por qué le mienten? mienten y generan el caos porque quieren volver a la provincia de la violencia la violencia es nuestra enemiga nuestra consigna es la paz la violencia es nuestra enemiga tenemos ahí al frente de la violencia somos enemigos nuestra consigna es la paz así que acá está cómo tiene que ser inclusive esa ley que regule y que articule derechos que no son absolutos el Estado afianzará la educación y la cultura de la paz como valores fundamentales para el desarrollo de una sociedad justa, democrática y equitativa y se reconoce el derecho a toda persona a ser informada a participar y expresarse libremente en asuntos relacionados con la paz social y la convivencia democrática el derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica es un triunfo histórico del pueblo de Jujuy y una garantía constitucional que debe ser respetada y protegida por el Estado y los particulares ese artículo está ese artículo no se modifica todas las garantías de derechos concordante el 32 con el 67 si está la prohibición de corte de ruta y calle y la ocupación de edificios públicos eso si está eso no se modifica hay quienes quieren la violencia y quieren creen que la comisión del delito el corte de ruta es una modelía de protesta y no lo es le he remitido no yo el fiscal de Estado que es quien es el competente porque la verdad la ruta 52 9 es competencia a la justicia federal que hasta acá ha dicho miro para el costado ahí salió Aníbal Fernández a decir no me pidieron la gendarmería señor estamos estamos en flagrancia está en el código penal nacional código procesal penal nacional en flagrancia tiene que actuar la gendarmería ¿qué hace? quieren el caos ¿ves? ese es Aníbal Fernández quiere el caos están en flagrancia los que están ahí hoy secuestraron tres agentes de policía que son trabajadores que iban al destacamento a cumplir sus funciones en Tilcara además las cosas que han hecho con los turistas te podemos hablar del turismo ahí les voy a pasar los datos de cuánto hemos perdido que obviamente lo vamos a resarcir ¿no? nos plantea el resarcimiento como fue acá en la plaza la van a pagar pagar todo el daño que le han hecho a los trabajadores especialmente pobre que tienen que llevar la comida a la casa a los chicos estando en flagrancia el ministro tenía que hacer actuar la gendarmería los gendarmes pasan por todos los cortes y dicen nosotros nos han dado orden así que tranquilo nos han dado orden de que no actuemos así que tranquilo así que ahí al fiscal federal y al juez federal de turno le decimos che ¿qué les pasa? ¿cuántos días llevamos? si es competencia de ustedes no es competencia provincial nosotros actuamos desde la provincia porque el código nos lo permite por flagrancia pero el corte en definitiva es una responsabilidad del gobierno nacional acá está la nota al juez federal que no mire para el costado fiscal federal que sí que estamos viendo esto lo otro anda ocupate y acá está el ministro Guado de Pedro el ministro interior y el ministro de seguridad que es el que mira para el costado así que ocúpense de la ruta en Purmamarca gobierno nacional así empezamos a correr el velo así empezamos a correr el velo desnudamos que es lo que está detrás de esto detrás de esto está el accionar la decisión del gobierno nacional de empujar al gobierno provincial no se lo vamos a permitir háganse cargo así que vayan viendo cómo van a hacer con la gendarmería mediación qué es lo que van a hacer pero liberan la ruta porque están cometiendo un delito y si no si no lo hacen los que cometen un delito son los funcionarios así que estamos muy atentos ¿y qué ha pasado con el turismo? ahí está el cuadrito ahí pónganlo nosotros teníamos muchas expectativas porque ahí se escuchaba jodámoslo a Morales con el turismo yo no tengo nada ningún emprendimiento turístico así que la han jodido a la gente nosotros 18.000 trabajadores que teníamos en 2015 hay 25.000 trabajadores 80% de los nuevos trabajadores están en la quebrada ¿por qué ese daño? miren ahí teníamos las expectativas que teníamos de ocupación era el verde está la proyección que teníamos y el rojo está lo que pasó 92% de ocupación teníamos previsto la ocupación cayó al 47% ¿a dónde se han ido? a Salta obvio turistas que han pasado por los montículos de piedra y por los cortes con las valijas caminando y no vuelven más jucuy obviamente eso es como tirarte un tiro en el pie lo que han hecho pero no es para ellos porque no hay gente de otros lugares acá han venido gente de otro lugar entre los detenidos había gente de otro lugar que están desde hace un mes agitando agitando poniendo plata nosotros preveíamos una recaudación de 1.344 perdón un ingreso de 1.344 millones a la provincia derrame plata que los turistas dejan en Jujuy en el que vende queso en el que vende bollo en el artesano la artesana el que tiene un restaurante el que tiene no sé para vender un sangue el que tiene esto lo otro el que hace de guía turístico 1.300 y han ingresado 651 millones hemos perdido con motivo de esta situación generada por la violencia 700 millones de pesos obviamente ya le pedí a la gente de turismo que vean hagan un relevamiento eso va a llevar meses nos llevó tiempo en el tema de la plaza pero alguien va a tener que rezar decir esto separo de todo esto la preocupación de las comunidades las separo las dejo las dejo afuera no no tengo reproche tienen dudas y está bien que las tengan si no comparto pero ok entonces no tocamos nada no tocamos nada y cualquier legislación obviamente una reforma de acá a 40 años pero está el 75 inciso 17 de la constitución nacional está vigente desde allí se pueden no es cierto disparar algunos temas que siempre tenemos un diálogo permanente de modo tal que si se han sentido no consultadas van a ser consultadas acá les pasé como fue toda la participación de las comunidades y por eso acá queda para que vean todas las actas quiero que las repasen por favor porque si no después les vamos a pedir a la Secretaría de Pueblo que las cuelgue también para que veamos que ha habido y que inclusive los convencionales han trabajado en línea con lo que planteaban las comunidades así que separo las comunidades me concentro en lo que está afuera que están utilizando esa sensación de inseguridad que se ha generado en las comunidades que yo la entiendo legítima yo la entiendo legítima no digo nada no por eso volvemos para atrás ahora resulta que la ocupación cayó al 47 del 92 perdimos 700 millones y este es el camino que vamos a seguir en perjuicio del pueblo por eso yo les pido que reflexionen a los violentos obviamente eso no van a entender más que la violencia así que por eso digo nuestro enemigo es la violencia nosotros la consigna es la paz yo lo que le pido al pueblo que reflexionemos sobre estas cosas las comunidades separamos lo que era el punto de conflicto separamos el punto de conflicto lo dejamos ahí la justicia federal ahora y aunque no actúe reitero la justicia federal el fiscal el ministerio de seguridad de la nación estando en situación de flagrancia puede actuar directamente porque eso es lo que está pasando en el corte de las 52 y de las 9 particularmente así que bueno esta es la situación esto es lo que vamos a hacer vamos a ceder en esta en este planteo yo digo la búsqueda del diálogo también es esto yo estoy convencido que pierden las comunidades con esto pero bueno tienen dudas la palabra promover las situaciones que nos han planteado y yo no quiero que quiero que que participen vamos a poner en marcha mecanismos de consulta participación para para ver qué legislaciones no es cierto necesitan las comunidades que las definan las comunidades que definan cuál es y los legisladores por lo menos nuestra bancada van a estar y ponemos en marcha esto y lo que queremos es retomar el diálogo hemos hablado con muchas comunidades les agradecemos hay otras que están reticentes bueno no tocamos nada en la constitución de la comunidad ni en la propiedad privada tranquilo no se toca nada volvemos para atrás en eso reafirmamos derechos las universidades provinciales educación para el trabajo juicio por jurados salud pública seguridad pública no estaba tratado los derechos de la mujer tiene rango constitucional la paridad de género no jodamos de qué hablan y la diversidad la protección de los derechos de los animales está prohibido el maltrato animal de qué hablan derechos de nueva generación de una sociedad actual esto es lo que plantea se limitan los mandatos de la política desde el punto de vista institucional generamos una constitución que promueve la renovación limitamos los mandatos de la política más participación ciudadana se mantuvieron también las elecciones cada dos años porque en eso también cedimos porque también el diálogo es eso es también ceder y miren si no lo sé yo que he gobernado casi ocho años cuántas veces he tenido que ceder en diálogos entender posiciones situaciones por eso cedemos con la preocupación de las comunidades respecto del tema de las elecciones cada cuatro años es un debate que voy a impulsar a nivel nacional para que dejemos de hacer elecciones cada dos años las tenemos que hacer cada cuatro años causaba ruido también el mecanismo de mayoría automática que no estaba de acuerdo el bloque justicialista tiene que haber acuerdos digo básicos especialmente en esos temas que son centrales no hay ningún problema cedimos en eso no no hace nadie infalible ahora si tenemos convicciones la prohibición de los cortes de ruta es una convicción la paz es una convicción la manifestación pacífica es una convicción un derecho democrático recuperamos la democracia para eso está en la constitución mienten hemos generado derechos hemos establecido nuevas normas para el control de las cuentas públicas la protección de nuestra cultura la autonomía de los fiscales y defensores en la justicia le hemos dado rango constitucional la selección de jueces por concursos de antecedentes y oposición economía del conocimiento defensa del consumidor la inclusión digital la protección de los datos personal el bienestar espiritual es la primera constitución que regula la inteligencia artificial que va a generar grandes cambios en el mundo y nosotros nos anticipamos allí protegemos a la persona los derechos humanos a la persona ojo con eso que se viene que además ya se está dando un debate en el mundo respecto de cómo pueda llegar a restringir el trabajo para las personas ojo con ese tema nosotros lo estamos reglamentando prohibimos los indultos para casos de corrupción y femicidios la verdad es una gran reforma gran reforma un gran avance para estos tiempos la obligación del cuidado del ambiente las energías renovables una agenda moderna para el mundo así que bueno de esto se trata buscar soluciones a todos los temas hay dudas en las comunidades así que volvemos para atrás para que no crean que están vulnerados derechos por el nuevo texto volvemos al texto anterior y con relación a la propiedad privada también volvemos al texto anterior para que no se vaya a ver alguna confusión y esto así que esto es lo que quería comunicar esta es la reflexión esto es lo que nos pasó con el turismo esto es lo que pasó con la participación de comunidades de modo tal que reiterarle al gobierno nacional paren a ver yo cuestiono cosas del gobierno nacional pero mi actitud como gobernador ha sido sostener la gobernabilidad lo ayudé al presidente que lo único que he hecho es venir a Jujuy a visitar Milagro Sala y a darle plata y a darle planes que es la que está manejando una de las que manejan Pietragala vino ayer con un avión tremendo con no sé deben haber sobrado espacio pero cómo no he ido al Chaco cómo el doble estándar de la mirada de que tienen derechos humanos de nación al opositor sí no el otro donde hay un estado paralelo igual que el que había acá con Milagro Sala que termina mal termina con muerte por eso lo mataron al Pato Condorí por eso lo mataron a Lucas Aria y por eso lo mataron a Ariel Velázquez entre otras barbaridades que hacía Milagro Sala con toda su banda que ahí anda en todas las marchas sus abogados y están todos ahí en las marchas mezclados con un reclamo legítimo de las comunidades con un reclamo verdadero lo mismo han hecho con los docentes ahí están los diputados está Carolina Moisés están todos estos que no han hecho nada para Jujuy lo único que están haciendo es generar violencia así que así es un poco la situación vuelvo a establecer la responsabilidad determinante del gobierno nacional en todo el clima de violencia que están agitando en la provincia de Cujuy lo que repudio rechazo y no se lo vamos a permitir quedamos abiertos a las preguntas habilitamos las preguntas a los medios vamos a pedir que se identifiquen para saber de qué medios son sí buenas noches mi nombre es Eugenia Sueldo soy periodista del tribuno quería preguntar con esta modificación digamos vuelta atrás que hay de dos artículos cómo sería el trabajo de la convención y si se jura mañana o eso cambia bueno la convención está en una norma transitoria mandado a la comisión redactora a hacer un trabajo que tiene que ser presentado de modo tal de que mañana puede que haya dos instancias una de tratamiento de esto y otra instancia de la jura de la convención pero bueno eso es procedimiento acá son los que han venido trabajando en el tema pero me parece que el esquema es ese doctor si así es por una cláusula transitoria de la de la convención constituyente efectivamente se ha delegado en la comisión redactora que yo presido y otros diez convencionales para que se revise el texto aprobado para evitar repeticiones o errores de todo tipo que puedan haberse que puedan haber pasado esa tarea se ha concluido y la convención está funcionando funciona mañana la idea es entonces que mañana haya una convocatoria primera para que se dé tratamiento al dictamen de la comisión redactora y aprobada que sea aprobado que sea el texto enviado por la y ya confirmado por la comisión redactora se van a hacer las mociones de reconsideración de estos dos artículos que ha señalado el convencional y presidente de la convención Gerardo Morales para que como él ha explicado se vuelvan a a poner en vigencia o sea se deje sin efecto la reforma que habíamos aprobado en el artículo 50 y en el artículo 36 creo de la propiedad privada son dos tiempos digamos dos situaciones va a haber que tratar primero la aprobación después la reconsideración gobernador buenas tardes en relación a lo que hablaba de buscar consensos con todas las comunidades aborígenes se refuerza entonces la 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 participación las garantías los derechos que tienen las comunidades aborígenes con esta con estos cambios y con esta nueva reforma de la constitución si yo creo que el nuevo texto es mejor pero volvemos porque hay dudas no respecto de promover de situaciones no es cierto que muchas comunidades nos expresaron bueno que nos van a quitar la tierra bueno no cambiamos nada no quiero yo si no hay consenso unánime respecto de los cambios no vamos a avanzar con el tema de las comunidades están ya vigentes los principios porque una constitución establece principios no es una ley establece lineamientos básicos sobre los cuales va a trabajar la legislación ya están firmes el inciso 17 del 75 la constitución nacional tal de que ese ha sido un avance cualitativo que una vergüenza que nuestra constitución no los tenga pero bueno han generado desinformación mucha gente violenta hay dudas reales legítimas en algunas comunidades y yo no voy a avanzar ahí vamos a buscar el diálogo así que habrá otro proceso de diálogo pisamos la pelota con eso y proceso de diálogo para las comunidades gobernador buenas noches pleno lópez de radio provincia mi consulta es sobre rumores que había venido gente de buenos aires a hacer estos disturbios si esto es así van a tomar algún tipo de medida denuncia penal o algo bueno los que han participado en la marcha se van a comer una multa de un millón y medio que es lo que establece el código contravencional digo para recordar está vigente el código contravencional y las marchas cuando hay situaciones agravadas por ejemplo quemar cubiertas y todas esas situaciones están en proceso si hay un código contravencional entonces pero además están algunos con demanda penal porque son instigadores de la comisión de un delito lean el 124 del código penal no un invento de morales además yo no lo he escrito no se hace cuando está escrito Chávez debe ser más viejo el artículo ese no sé no soy abogado soy contador pero no un invento mío pero además está bien lo comparto un delito porque no permitir pasar a un trabajador además secuestrarlo pero no permitir pasar a quien lleva a los chicos a la escuela a quien tiene un tema de salud la verdad eso no se puede permitir eso los que creen que eso es una modalidad estamos totalmente de acuerdo estamos del otro lado Gobernador buenas tardes le cambio de tema en el ámbito político medios nacionales han publicado de que se bajaría usted de lo que está candidato a presidente y se presentaría como senador por la provincia de Jujuy que hay de cierto no yo soy candidato a presidente no voy a ser candidato a senador así que lo dejo en claro también porque han empezado a correr ahí cosas soy candidato a presidente y voy a tener esa responsabilidad si es que el pueblo me elige así que no puedo por tanto ser ya lo han dicho cuando yo mandaba la reforma en la constitución yo quería ser gobernador resulta que alguien ha dicho por ahí que bueno después de esta reforma ahora se puede elegir de nuevo Morales a ver ya hay gobernador listo dejen de mentir ya no saben que hacer este pero esto yo soy candidato a presidente listo muchas gracias convocar a las a las comunidades a partir de esta de esta actitud que tuvimos que espero propice el diálogo no digo en estos momentos que están caldeados pero ya vamos a retomar el diálogo así que volvemos para atrás con temas que le generan duda a las comunidades les pido que no le hagan juego a los violentos nada más que eso este reconociéndoles todo mi afecto todo el reconocimiento y la predisposición para dialogar como siempre lo hemos hecho no hay gobernador en la provincia de Cujuy que haya caminado la comunidad como la camine yo este así que vamos a seguir manteniendo obviamente ese vínculo muchísimas gracias gracias